El próximo lunes 22 de abril, el juicio por la masacre de Llano Bonito, el caso Chepito y el guarda, abrirá su tercera semana de debate en los tribunales de San Isidro del General. Hasta el momento, 20 personas testificaron en este proceso, donde figuran dos hombres como imputados, en estos casos que se dieron en 2021 en Buenos Aires. Uno de los abogados defensores analizó estas dos primeras semanas de debate. Para efectos de la defensa no se ha podido incriminar de forma directa a nuestros representados, a los nuestros también en cuanto a la persona que yo represento y a cuanto a la otra persona que representa el licenciado Leonel Villalobos. Hago mención de ambas partes y para los dos imputados hasta el momento, no se le ha achacado de forma directa el cometimiento de estos delitos. La próxima semana continuará el juicio con más testigos en este proceso que se llevaría hasta mediados de mayo. Continuar, como se ha indicado, son 38 testigos del Ministerio Público, aproximadamente 4 de la defensa, entonces no, todavía continuamos con las entrevistas a los testigos. Son testigos para nosotros directos porque son testigos que vienen a referir para la fecha de los tres hechos, estamos tomando el caso Chepito, el caso la masacre y el caso del guarda. Estos testigos vienen a indicar que para esas fechas nuestros representados se ubicaban o se encontraban en X lugar, no en la zona o en el lugar de los hechos. El abogado defensor también habló sobre la condición de los dos imputados de 21 y 26 años. Los, psicológicamente es muy duro, más que ellos tienen ya, se están acercando a los dos años de prisión preventiva, para ellos es una situación muy difícil. De nuestra parte o al menos en lo personal, comprendo y es muy dolorosa la situación, este debate y todo lo que fue la investigación ha sido muy doloroso para las víctimas, estamos hablando de que se perdió la vida de aproximadamente ocho personas. Lamentamos lo sucedido, pero si queremos dejar claro que las personas que hoy están descontando prisión preventiva no son los responsables de esos hechos. Para ellos estar detenidos durante casi dos años incriminándole un delito que no han cometido o que no se podría demostrar que efectivamente fueron ellos, imagínate psicológicamente la afectación. El juicio por estos ocho casos de homicidio se reanuda el próximo lunes.